Ayer por la noche al poniente de la Ciudad de México se llevó a cabo el estreno finalmente de la primer del primer capítulo de la serie de Luis Miguel la historia que revelará pues detalles y misterios de la vida del sol maravilloso protagonizado por Diego Boneta y estamos viendo muy linda Anita de la Reguera por la alfombra dorada de este evento desfila es Bárbara de Regil no que guapa que espectacular es ella es increíble pues desfilaron importantes personalidades tanto del proyecto como del espectáculo entre ellos Humberto Hinojosa mira Mariana Cevane que divino ahí está Juanpa Zurita que está interpretando al hermano a Alex al hermano de Luis Miguel no lo estoy ah bueno ahí está Diego Boneta con Dulce María y por qué está con Dulce alguien me puede se me hace que se encontraron en la alfombra ah como que se encontraron verdad porque fueron amigos ah ok ok bueno pues ahí está estamos viendo todas estas imágenes de lo que fue pudieron compartir todos ellos pues el primer capítulo así que vamos a ver lo que nos dijeron la ambición desde el principio del proyecto era gigante este cubrir las expectativas de un público que quiere tanto a Luis Miguel el compromiso era enorme me explicó y más de que está vivo entonces habría que cubrir muchos muchos flancos se cuentan las cosas que la gente quiere quiere ver pero al mismo tiempo hay un chorro de cosas de un personaje lleno de éxito pero lleno de sacrificios y lleno de una vida muy subgéneris y creo que la serie es un viaje a eso ¿Qué tan involucrado estuvo justamente Luis Miguel en esto? Mira sobre todo estuvo muy involucrado en el desarrollo todo fue una base de pláticas entrevistas los escritores y los creadores estuvieron con él de la mano platicando prácticamente platicando y en base a esas entrevistas y esas pláticas se generó todo el guión y se le dio una estructura y una dramática padrísima bueno tuve la oportunidad de conocer a Alex obviamente pues conocer a la persona sentir su energía su vibra además platicar de cosas que solamente pues uno sabe de sí mismo me ayudó mucho a poder tener una dirección mucho más clara de hacia dónde yo podía manejar con este personaje desde antes de la serie un estudio profundo de Alex y más allá del guión como realmente desmenuzar las situaciones por las que él pasa y digerirlas y digo suena súper cliché ¿no? el actor se pone triste y yo me pongo triste pero o sea yo Juanpa primera vez que hago esto si recibes los golpes o sea si si lo digieres entonces un proceso de cierta manera que dije ok que está un poco freaky pero que prendió algo en mí que me agradó y que definitivamente quiero seguir haciendo fue un reto primero muy grande interpretar a alguien que vive interpretar a alguien que conozco que quiero mucho y al principio que empecé a construir el personaje no sabía por dónde abordarlo porque pues esta cercanía hace las cosas más difíciles la historia no está contada por ella entonces que tanto que tanto sabes que tanto fiel le puedo ser yo como como amiga y ahí fue cuando decidí cambiar la manera en que abordaba el personaje y lo construía y entendí que esta es una memoria que tiene Luis Miguel de esta mujer como el amor de su vida muchas canciones y momentos y adolescencia este sí también significa México ¿no? es yo creo que es un... me acuerdo cuando yo crecía se decía que él era de Veracruz no sé si se acuerdan entonces para nosotros era como que ¡ah! los mayores de Veracruz y sí yo creo que significa mucho México que nos ha representado muy bien en toda Latinoamérica España en todo el mundo ¿no? la gente también nos conoce mucho por su música me encanta la de cuando calienta el sol pero yo soy más de reggaeton pero fui al concierto de Luis Miguel y está espectacular cuando saca el mariachi es... si eres mexicano se te pone la piel chinita así que dices ¡wow! o sea si salí al concierto y dije ¡me gusta! me gusta mucho este sí te hace vibrar chau